Hola, buenas noches. A principios del siglo XX, la inestabilidad política y económica, así como el atraso en los pagos de los préstamos realizados durante los gobiernos de Ulises Heró y de Ramón Cáceres, dieron pie a la primera invasión estadounidense que se extendió desde 1916 hasta 1924 en el país. Estas fueron algunas de las causas que produjeron aquella invasión. Después de los gobiernos de Ulises Heró y de Ramón Cáceres, el país pasó por una gran crisis en todos los sectores, principalmente en los políticos y económicos. Durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez, éste enfrentó a los Estados Unidos al no querer aceptar algunas de las medidas que el secretario de Estado norteamericano William Bryan quería someterle, a saber que las rentas internas fueran cobradas por la Receptoría General de Aduanas, dirigida a ésta por un funcionario de los Estados Unidos, que el Ejército Nacional fuese suprimido o reducido y nombrar un director general de Obras Públicas norteamericano. Jiménez destituyó a Desiderio Arias como ministro de Guerra y Marina, imputándole actos de traición, a lo que los americanos le pidieron a Jiménez que solicitara la ayuda activa de los Marines, pero éste se negó y pidió a cambio armas y municiones para enfrentar a Arias, el cual se sublevó contra Jiménez en abril de 1916. Debido a que en el país se produjo una gran inestabilidad política, esto sumado al gran endeudamiento que acrecentó la deuda externa, Estados Unidos ocupó el territorio dominicano comenzando a desembarcar sus tropas el 4 de mayo, alegando la violación del artículo 3º de la Convención de 1907, en el que se establecía que el país no podía aumentar su deuda externa sin el consentimiento de los Estados Unidos y con la excusa de proteger su legación. Por su parte, generales leales a Horacio Vázquez, adversario de Jiménez, se sublevaron en el norte, acrecentando así la crisis política del país. Jiménez se ve forzado a renunciar el 7 de mayo de 1916, y un consejo de secretarios ocupa el poder ejecutivo hasta que el Congreso Nacional elige a Francisco Enríquez y Carvajal el 25 de julio de ese año, posición en la que permanece hasta el 29 de noviembre de 1916, cuando el capitán Harry Shepard Knapp hace la proclama que establecía. A todos los que le interese, la República Dominicana queda por la presente, puesta en un estado de ocupación militar por las fuerzas bajo mi mando, y queda sometida al gobierno militar y al ejercicio de la ley militar aplicable a tal ocupación. En realidad, Estados Unidos estaba motivado por intereses fundamentalmente económicos, puesto que República Dominicana poseía grandes recursos materiales que le servirían de mucho a los invasores. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Istongra y al correo historia dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.